Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en la casa, en el día de hoy te habla la tía Paz y nos vamos a convertir en chef para que nuestros hijos exploren diferentes sabores. Vamos a hacer una cocina entretenida, vamos a hacer pollitos de huevos duros como ustedes pueden ver en las imágenes. Bienes, acá yo les traigo un video para ver cómo se hace. Vamos a cortar el huevo así como ven en el video, con mucho cuidado para después pasárselo a nuestro hijo. ¡Oh! Sí, vamos a ocupar el huevo duro, vamos a ocupar zanahoria, vamos a ocupar también un poquitito de mayo, pero si ustedes no les quieren echar mayonesa podemos ocupar otra cosa para hacer la mezcla de nuestro relleno del huevo. También aceituna para los ojitos. Aquí les dejo lo que queda del video. ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! Como ustedes pueden ver, acá tenemos otra opción. ¡Es un conejito! ¡Qué entretenido! Espero que les haya gustado y disfruten la actividad en familia. No olviden enviarnos evidencia. ¡Nos vemos! ¡Adiós!